¡Vamos! 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 El pasado es un mal sueño que acabó Por el sentido que tus brazos se acabó Cuando estaba a medio paso de caer Tus silencios se encontraron con tu voz De seguir y desviviste mi futuro El pasado es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti que en este amor Que me vuelve indestructible Que el cubo brinda vida libre Creo en ti que mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mi ciudad más hoy Por fin de estar en paz Mi ciudad más hoy 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 Gracias.